Yo le pasé una que me llegó a mí de parte de Luis Otero, jefe de Relaciones Públicas del Deportivo Quito a quien agradezco públicamente por obviamente tomarnos en cuenta por esta información pero es muy tarde ¡Gol! 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 ¡De la garra del Oso! Después del centro del tiro libre aparece Darío Aymar con el 14 en la espalda para festejarlo de esta manera para vencer la resistencia Morlaca para poner la primera del partido 4 minutos, buen casero Loja 1 Y detesta la baja muy bien el defensa central de la Liga Deportiva Universitaria de Loja de Darío Aymar tras este centro de caza en donde pues de manera impresionante Aymar baja pivoteando muy bien la pelota Para Solari, la dejaron pasar para el Pollo López Solari el empate y está... ¡Gol! 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 El Deportivo Cuenca Esteban Solari De arremetida nomás Le quita la pelota, se la saca de las manos al guardameta Lojano Define y marca el empate en 57 Cuenca 1 Loja 1 10 goles en lo que va de este 2015 Esteban Solari en una contratación redonda por parte del Deportivo Cuenca en parte de esta segunda fase del campeonato cotidiano de fútbol Básicamente desde el piso la saca Esteban Solari para convertirla del empate Uno por uno el Cuenca intenta salvar este partido a través de esta conquista del Teban Solari Y por supuesto el Cuenca va por más porque este resultado no le conviene El Cuenca tiene que ganar este partido Se la saca de entre las piernas al portero Borja protege Encuentra profundidad con Cafa Y de contragolpe también lo tiene De contragolpe también está Cuatro tanjas no defienden Borja tiene la segunda ¡Gol! De la garra del oso Jonathan Borja cerró un contragolpe letal Y el equipo lojano vuelve a ponerse adelante en el marcador En 79 minutos Cuenca 1 Loja 2 Y es Juan Pablo Cafa justamente el que desborda por izquierda Se pega un pique, una corrida espectacular el jugador Jonathan Borja Para poder tener la sutileza necesaria de invocar esta oportunidad clara de gol Hay que tener la cabeza fría en esa instancia para saber definir con sutileza Y no apresurarse en la jugada Que es lo que hace justamente el jugador Jonathan Borja Para convertir así la segunda para Liga de Loja Y ponerlo arriba en el marcador al equipo de Liga Deportiva Universitaria de Loja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!